Un par de semanas, tres, cuatro semanas que se venían dando una seguidilla de robo, por ahí un poquito más esporádico, pero hasta que el último fin de semana, próximo pasado, se dio una seguidilla bastante fuerte en el centro y en algunos lugares alrededor también, inclusive en algunos hechos puntuales con armas de fuego, forcejeos de comerciantes con ladrones adentro, entonces eso provocó una indignación muy grande, se acercaron comerciantes a mi comercio el día lunes pasado, con el tema de la problemática de que, por ejemplo, puntualmente a una chica le habían vaciado el comercio entre las tres y las cuatro de la mañana con más de 500 prendas, muebles, habían trabajado entre una y dos horas en la calle Acuña y Rivadavia, como nada, entonces a la vez nos enteramos del pelotero, del mismo día, nos enteramos de un montón de hechos, cuando yo al comisario Bonardo lo escucho a las nueve de la mañana, el mismo día lunes, por una radio local diciendo que no había hechos, no había habido hechos, que los muchachos se habían portado bien, entonces eso produjo más bronca todavía, así nomás nos informamos que cinco hechos en el transcurso del sábado al domingo, y el día martes ya me informo mejor y había habido 15 hechos entre sábado y domingo y parte del lunes entre comerciantes y casas, te hablo concretamente de hechos denunciados. Inclusive había algunos hechos que no estaban denunciados, que yo los fui a visitar, a casi todo, traté de ir a visitar casi todos los comercios robados, para solicitar una urgente reunión con los referentes de la seguridad, los responsables, y empezar a pedirles explicaciones de qué estaba pasando, porque había sido relevado un servicio de calle hace un mes, un mes y pico, e indudablemente las cosas, por ahí la decisión no había sido la más acertada, la de poner el personal que habían puesto. Entonces, bueno, se acercaron el comisario Morlini, perdón, Bonardo, Orlandi, por el lado del municipio, que no había sido invitado, pero nos sorprendió y nos pareció bien, que Romina Antunes, en representación de la señora Intendenta, que tomó nota de la mayoría de los pedidos, inquietudes de los comerciantes robados, en donde veían muchas fallas, fallas, y bueno, también estuvo Medrano, y bueno, le acercamos la inquietud y la preocupación de muchas cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo, en la demora de los patrulleros al llamado de determinados comerciantes, que ahí se lo dijeron, 40, 50 minutos, por ahí dan algunas vueltas para tomar la denuncia. Entonces, considerábamos nosotros que por ahí no estaba llegando la información suficiente a la señora Intendente, y que por ahí no podía articular o no podía tomar decisiones correctas. Entonces, eso hizo que, bueno, tomara nota la señora Romina Antunes.